A que, a que me quedo contigo Después de lo que ha sucedido Si aquel amor que me tenía a tu lado se ha terminado Y de ese mundo de ilusiones y añoranzas nada ha quedado A que, a que me quedo contigo Si el sol de nuestro ayer se ha escondido No tiene caso dar la vida día a día por lo que ha muerto Ni caminar hacia un destino donde todo será desierto Tenemos que reconocer que se acabó nuestro querer sin darnos cuenta Que no supimos retener ni dar valor a aquel amor que ahora se ausenta Y a esa costumbre que nos hace tanto daño Vamos a darle un buen adiós Seamos claros Pronto seremos nuestros peores enemigos Si me quedo aquí contigo Tenemos que reconocer que se acabó nuestro querer sin darnos cuenta Que no supimos retener ni dar valor a aquel amor que ahora se ausenta Y a esa costumbre que se acabó nuestro querer sin darnos cuenta Y a esa costumbre que nos hace tanto daño Vamos a darle un buen adiós Seamos claros Pronto seremos nuestros peores enemigos Si me quedo aquí contigo Contigo